Continuamos con QML, lo que vamos a ejercitar en esta oportunidad es cómo importar librerías Qt Quick En este ejercicio vamos a importar librerías Qt Quick y archivos Javascript externos Pero lo que podríamos también importar es librerías QML y librerías de Qt Les recomiendo más que nada que cuando empiecen a escribir código si tienen un archivo como en este caso el main.qml que está totalmente en blanco De que ya tengan algunas líneas, algunos saltos de líneas y no se dé el caso de que esté una sola línea sin salto de línea Porque va a producir errores en el asistente del editor del código Entonces preferiblemente si hay algunos saltos de línea de esa forma ya podremos trabajar correctamente Si yo presiono CTRL R no va a funcionar nada Van a aparecer algunos errores y eso es debido a que no tenemos nada funcionando Si yo quiero dibujar un rectángulo Como pueden ver se visualiza en gris Y se me hace prácticamente imposible avanzar con el desarrollo de la aplicación Al ser este un elemento de Qt Quick Lo más lógico es que mediante la línea import Nosotros Incluyamos un módulo que ya se encuentra instalado En En nuestro sistema Ahora Yo acá elijo Qt Quick La versión que me parece la más conveniente Y de esta forma vemos que ahora si lo está reconociendo al componente Al elemento Y si nosotros ahora Quisiéramos que este rectángulo se visualice Le tendríamos también el inconveniente De que al no estar en un contexto de ventana Prácticamente sería imposible visualizarlo Yo presiono CTRL R Y no lo podemos visualizar de ninguna forma Yo intento cerrarlo Y me dice que hay que forzar El cierre porque está funcionando Pero como no tengo una ventana De donde cerrarlo Entonces Se ve forzado a cerrarlo De esa manera Pero que sucede Si yo aquí intento escribir El componente Windows Presiono CTRL I Y tampoco podemos ver nada Porque no está siendo reconocido Este elemento Entonces para ver Cómo nosotros podemos Ir utilizando elementos Y cuáles elementos tenemos Instalados y disponibles para utilizar Debemos ir a la carpeta Donde está instalado Qt Creator Entramos a la carpeta del compilador Luego entramos a QML Y aquí en QML En Qt Quick Ahí tenemos las carpetas De todos los elementos Con los plugins Que nos van a hacer Que nuestra aplicación Soporte de diferentes tipos Si yo ahora quiero usar La ventana Tengo que Poner import Y aquí Selecciono Lo que podemos ver Que está disponible Este punto representa Que Entró De la carpeta Qt Quick Ahí accedió Con un separador Accedió a la carpeta Window Y Este ha sido El Identificador Que Tiene la Librería Pero Ahora Que está Reconocido El elemento En esta parte Si presiono Control R Tampoco Lo podemos visualizar Porque La ventana Tiene Por defecto Su parte Su parámetro Su propiedad Visible La tiene En falso Entonces Ese es Ese es False Lo pasamos A true Y Pasamos Control R Y acá Tenemos La Ventana Funcionando Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Todo este código Lo vamos a eliminar Y vamos a incluir El código Que teníamos Utilizando siempre En videos Posteriores Una ventana Que venimos Utilizando Esta propiedad Esta propiedad Se la vamos a sacar Porque No la vamos a utilizar Y Si yo presiono Control R Tengo la ventana Y aquí Quiero importar Algunos Tipos de variables O funciones De javascript Bueno Para hacer ello Voy a hacer El siguiente Aquí en el proyecto Agregar archivo nuevo En el item De cute Selecciono Un archivo Javascript Y aquí Le pongo El nombre Del archivo Presiono Siguiente Siguiente Y finalizo Acá ya tenemos Para empezar A escribir El código Para el archivo Javascript Voy a borrar Esta función Que vino Por defecto Y voy a escribir Ahora Bueno Un código Que tiene Bueno Dos variables Con dos rutas Una local Y una remota Y una función Primero vamos a probar Esta función Vamos a probar Supongamos que Aquí queremos poner Un elemento de texto Y acá vamos a poner Ahí concatenamos Y si yo quiero llamar A la función Que tengo aquí Se me va a resultar Imposible Porque no lo tengo Importado O sea que no hay forma De que yo aquí Pueda Pueda sumar nada Entonces La forma De importar Es Poniendo La línea Import Y entre comillas Ponemos la ruta Hacia El Archivo Que Queremos importar Y acá Le ponemos Que ese archivo Se ha importado Como O con Un Con un índice Un Una palabra Que sirva como referencia Para identificar El Todo lo que estamos Importando De javascript Por ejemplo A eso le puedo poner De esta forma Y si vengo Aquí debajo Y pongo J S Presiono Control Espacio Y ahí ya tenemos J S Util Presiono Punto Y ahí ya me aparece Sumar 10 35 Bueno A este le vamos a poner Un Un Color Amarillo Y Por último Control R Y ahí Está Ejecutándose La función Que nos está Haciendo la cuenta Y bueno Lo mismo Sucedería Con Las Eh Con Las variables Supongamos Que Yo pongo Una imagen Y acá Le vamos a poner Un Ancho De 200 Un Alto De 200 Un Tamaño del origen del ancho y el alto también se lo ajustamos y por último acabamos a cambiar para ver otra variable y de esta forma podemos ir trabajando con algún archivo javascript que en ejemplos posteriores vamos a ir viendo archivos javascript más complejos que nos van a venir bien para que podamos realizar diferentes ejercicios bueno esto es todo por hoy nos encontramos en el próximo vídeo